Es un placer estar acá con todos y cada uno de ustedes para asumir esta nueva responsabilidad en la institución de nuestros amores. El compromiso de nosotros es ser campeones en Liga Deportiva de la Juvencia, cualquier técnico que asuma debe ser campeón. Pero antes que nada yo quiero hacerle honor a quien no lo merece. Aquí está Mauricio Montero Chinchilla, aquí está Harold López, aquí está Norton Casol y falta Oscar Ramírez que han sido el cuerpo técnico más exitoso en el fútbol de Costa Rica en no sé cuántas décadas. Contuvieron cuatro títulos y yo creo que merece una diferencia de parte del liguismo y de toda la gente que está asociada con el deporte en este país. Con relación a esta nueva responsabilidad considero que ya nosotros lo habíamos asumido anteriormente y estamos con toda la ilusión de tratar de llevar la Liga Deportiva de la Juvencia a otro nuevo centro.